Todos los años le toca a algunos ser el osito del peluche del grupo y me parece a mí que esta temporada le ha tocado a Cristian que además de ser el Benjamín, pues es el primer concursante de la octava edición. Es muy chico, 16 añitos, Cristian Cotto. ¿Y tú qué dolor? Un besito. ¡Ay! ¡Se es muy chico! Tiene una cara que parece una cita. Él te va a necesitar la cita. Que no tiene ni barba. No tiene ni barba. Pero yo que sé que es un niño. Es el más joven de esta edición. Hombre, es que menos y le tengo que dar la teta. Eres muy chico. ¿Cuándo aquí va a escapar tú bien? Es que no sé qué responder. Cristian, ¿tú desde cuándo canta, hijo? Madre dice que el primer llanto fue raro, así que serían quejidos. Con 16 años impones muchísimo respeto cuando canta. ¡Ay! ¡Me enamórate! El Cristian es un monstruo. Digo, el niño, con 16 años y todo lo que esconde. Esto es un fenómeno. Lo he demostrado que ha levantado en cinco minutos, que dura una copa, lo ha levantado al público. Vais a tener que tomar una importantísima decisión, conceder la inmunidad a uno de los aspirantes que están ahí sentados. Hemos decidido que el elegido sea Cristian Cotto. Era obvio que fuera Cristian el concursante, se llama Cotto, el primero en pasar. Cristian, eres el primer concursante de la octava edición. Un orgullo y un placer de que me den el premio estos dos grandes artistas. Está sembrado, tiene mucho arte, es un artista, vamos, como la copa de un pino para lo chico que es. Merecido que sea el mejor concursante de aquí a pequeño. Vamos, el niño es un espectáculo. Es que tan chico y con esa voz, que la verdad que es impresionante. A mí me han traído unos nervios porque yo que sé, es parte de un sueño cumplido. Ay, míralo ahí solito, vente aquí conmigo Cristian, que eres muy chico. Estás muy guapo hoy, estás muy flamenco, con tu corbatita así de lunares. Digo que el primer concursante, el Benjamín de la pandilla, todo un orgullo supongo, ¿no? Ya ves, yo estoy muy contento. Y toda mi familia y todo. Yo es que no tengo palabras para agradecerle a Álvaro y a Laura el premio que me dieron el otro día. Porque yo esperaba hoy también cantar como todos mis compañeros. Y nada, pues ves... No, cantabas a cantar, ¿eh? Bueno, sí, pero no vas a tener que someterte a ese veredicto final de nuestro jurado porque tú eres el concursante. Laura Gallego y Álvaro Díaz te dieron esa inmunidad que te ha hecho que hoy estés solo. En esos banquitos hoy él está solo. De todos modos dicen que... Tus compañeros dicen que eres un fenómeno, que te lo merecías. ¿Qué te parece que tengan tan buena opinión de ti y tus propios compañeros, no? Que es lo más difícil a veces, que quieras que no, pues eres un rival. Yo, ante todo, quería darle las gracias por todas las cosas bonitas que han dicho de mí en el vídeo, que ellos también son unos grandes artistas. Que... Yo que sé que no tengo palabras para agradecer tanto apoyo. No sé, yo es que no me lo creo. Pues eso quiero yo, que no te lo creas. Porque a ver si ahora con 16 añitos que tienes y todos esos halagos... Me han dicho de ti, a ver si ahora se te va a subir a la cabeza. No, 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 no. Que tampoco hay mucha distancia. Desde el suelo a la cabeza. Hay poquito, porque es que es muy chico. En fin, esta noche vas a cantar, pero vas a hacerlo fuera de concurso. Tú ya tienes tu banquito. Eso te da tranquilidad, supongo, ¿no? Hombre, un poquillo sí. Hoy puedes perimitar todo lo que quieras, ¿eh? Pero también están los nervios de hacerlo bien, porque yo siempre quiero que el público se lleve una buena imagen y no... Hombre, debe ser así. Estaba igual que toda la semana. Bueno, pero sí que puedes experimentar un poquito más. Arriesgarte. En fin, el primer concursante de esta temporada nos interpreta una preciosa copla que además nuestro Diego Benjumea canta de maravilla. Sangre de mis venas. Suerte. Gracias. 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 Vuelve a tu tallo, a mí un oloroso. A tus orillas espuma del río, nadie me quiera sacar de este pozo donde se ajogan mis cinco sentidos. Yo que soñaba con ser jardineros del verde limón. Al tronco vivo de aquel limonero, lo tengo en prisión. Una fuente suspira a mi piel y no puedo inclinarme a beber. Sangre de mis venas tengo que llorar porque en vez de quitarte las penas, te las voy a dar. Mis glorias se vuelven llanto y no, y no me puedo valer. Mujer que yo quiero tanto, me tiene, me tiene que aborrecer. Cautivo de esta cadena. Sangre de mis venas tengo que llorar. Ay, qué cautivo de la cruz de esta cadena. Sangre de mis venas tengo que llorar. Sangre de mis venas tengo que llorar. Con tus ojos rajados. Que pa' morirme ya tengo bastante. Con estas angustias que llevo a mi lado. Porque en vos sube descalza la ermita de San Agutí. A ver si acabo con estas duquitas que no tienes en fin. Si a los cielos le reza una flor, cómo van a decirle que no. Sangre de mis venas tengo que llorar. Sangre de mis venas tengo que llorar. Porque en vez de quitarte las penas, te las voy a dar. Mi gloria se vuelve en llanto y no, y no me puedo valer. Mujer que yo quiero tanto, me tiene, me tiene que aborrecer. ¡Clemencia por Dios, que no puedo más! Que cautivo de esta cadena, sangre de mis venas tengo que llorar. ¡Ay, qué cautivo de esta cadena, sangre de mis venas tengo que llorar! ¡Ay, qué cautivo de la cruz de esta cadena, sangre de mis venas tengo que llorar! ¡Ay, qué cautivo de esta cadena! Solo dará ahora una valoración y cuando ya hayan cantado todos los aspirantes, entonces concederá los banquitos que crea pertinente. Empezamos con Isma. A ver, ¿qué te ha parecido nuestro Benjamín, Isma? Hola Cristian, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues enhorabuena lo primero, por ya estar en ese banquito que nos promete tantas cosas estupendas. Mira, lo primero además, felicitarte también por esa... Tú decías antes que no sabías cómo te venían esas opiniones de tus compañeros. Es verdad que no ha podido darles tiempo a pensar que eres muy buena artista, pero sí seguramente a descubrir que eres buena persona. Y eso es lo que hace que hayan dicho cosas tan bonitas, y eso es lo que es más importante en la vida, ¿sabes? Sé buena gente. Luego ya conviértete en una esponja y absorbe todo lo que vas a aprender aquí, que estoy segura que está deseando ya Raquel cogerte y todos los profesores y todo, porque tienes unas maneras puntas, unas maneras estupendas, y quedan muchas cosas por corregir, pero son cosas que te van a hacer crecer. Y eso nos promete, como digo, noches maravillosas. Así que felicidades, Cristian, y mucha suerte. Gracias. Diego, una copla que tú bien conoces. Sí, yo la canto siempre. Buenas noches, Cristian. Buenas noches. Pues un dignísimo primer concursante de la octava edición de Se llama Copla, más que digno. Yo creo que ese arte que tú tienes es el que traspasa al público, y con coplas como esta, que son flamencas, estos son unos tientos que cantaba el Príncipe Gitano, y yo creo que es el estilo tuyo de cante. Cosas muy flamenquitas, cosas que el maestro pibe, el productor, seguramente te va a buscar verdaderas joyas por ahí para que tú puedas lucirlas, y espero que nos des una octava edición de categoría. Seguro que sí. Así que mucha suerte. Gracias. Raquel, buenas noches, Cristian. Buenas noches. Pues sí, estoy deseando trabajar contigo, y estoy muy contenta de que ya estés ocupando banquitos, y que empecemos ya a dar caña, y a trabajar muy bien los temas, y a sacar lo mejor de ti, que tienes muchísimo arte, y tienes mucho que dar. Tienes un pedazo de puesta en escena, de tabla, de voz, y creo que estos temas te van muy bien, te vienen como anillo al dedo, y que en esta onda puedes sacar mucho partido. Así que deseando trabajar contigo, y empezar ya a ponernos manos a la obra. ¿Pibe? Pues yo deseando cambiar de onda. Anda. Porque ya sabemos que por ahí vas muy bien, pero eso es un cante muy limitado, y yo sé que tú vales mucho más, porque tú eres un cantante contundente. Tú eres, tienes una voz, como decía yo, de la voz de Patricia del Río, tienes una voz que alimenta. Pero yo creo que si eres artista, y no solo un buen cantante, se te quedará chico este flamenquito coprero. Y tendrás que hacer la semana que viene mismo. Otras cosas también. Porque creo que tú vales, creo que eres valiente, y de verdad, pues con concursantes como tú, da gusto empezar una nueva edición de Se llama Coprero. Muchas gracias. ¿Qué te parece esto de que quiera cambiarte un poco de estilo? ¿Te da miedo? Porque tú, ¿por dónde te sientes más cómodo? ¿Con este tipo de coplas que acabas de cantar, o con otro tipo? Hombre, yo me siento más cómodo por ese tipo, pero sí tengo que probar y cantar otras cosas, que esté más alegre, y yo lo canto todo. Da igual. A lo que te eches, ¿no? Esta es la actitud de un concursante de Se llama Copla. De momento, ya sabes, estás solo. Luego te voy a ir mandando a gente, ¿vale? Para que te hagan un poquito de cariñito. Pero el único que, hasta el momento, ocupa un banco de concursante en la octava edición y se llama Copla, eres tú. Así que disfrútalo. Gracias.